hola 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 bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar cocinando tacos en plato así que quédate conmigo para ver cómo hice tacos en plato taco balls en inglés una es de mi comida favorita pero lo único que no me gusta es cortar cortar y cortar cortar como pudieron ver cuando comencé a cortar los tomates escogí tomate de cherry porque son pequeños son chiquitos y me gustan después comencé con la cebolla y todo es cortar 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 vegetales aunque no crea lloré como 5 libras de lágrimas cortando cebolla porque ay qué blandita soy cortando cebolla no puedo no puedo ahora mi favorito recadito recadito y si es dominicano que huele bien rico yes 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 por qué no por qué no ok esto aquí lo que le quiero mostrar antes que llegara mi bendición interrumpir lo que yo estaba haciendo es que le eche aceite de aguacate de sede spray y sal al tomar o sea la mezcla de tomate pequeñito y cebolla y voy a hacer como una mezcla hay también leche limón no se venden de limón que esto es lo que tengo ahí para echárselo para que se ponga como bien rico la cebolla bote la picosa que es y ya ustedes saben sí Y aquí empezamos a cortar la lechuga, cortarla bien pequeñita, parte de nuestro plato. Y aquí vamos a cortar la lechuga, cortarla bien pequeñita, parte de nuestro plato. Empezamos la carne molida, yo escogí de pavo porque me gusta más, después la sazono con un poquito de ajo en polvo, orégano, pimienta, paprika, sal y un poquito de caldo de magui. Estopita en polvo, me confundí, me volví un lío, pero whatever. ¡No! está bien y está ah papá aquí vamos a poner nuestro plato de taco junto a ella básicamente como que tiran todo en el plato así como los tacos tiran todo en una frontera que la carne molida que el arroz que todos los vegetales que cortamos al ladito todo lo mismo que todo lo quiera comer y ver la lechuga también le puse guacamole aguacate y eso que es dulce que lo venden como un potecito con agua que más fuerte le puse ya eso fue todo riquísimo sabe lo disfrute que lo disfruten espero que lo hagan gracias nos vemos en el próximo bar bye o wewe se me ha ido algunas personas le ponen queso rallado amarillo blanco para arriba pero a mí no me gusta así y a mí me gusta exactamente como yo lo dice eso ya sabes pero si le queremos que sobre el lado por arriba o no gustos como lo quieras ahora así bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.